Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir. Voy a llamar al siguiente invitado de esta noche, un joven cantor y compositor también, que tuve la suerte de conocer hace un par de años y que grabó en el disco también. Una voz bellísima. Un aplauso por favor para Gustavo Eclesi. Vamos a hacer un tema de Simón Díaz, que está en el disco, que por cierto pueden adquirir acá, a finalizar el concierto, pero que lo vamos a hacer a la peruana, con ritmos peruanos. Y bueno, así está como está en el disco, con la voz de Gustavo. Simón Díaz Simón Díaz Y bueno, así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro te revende, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te revende, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te revende, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te revende, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te revende, salido, la chica florece y la sombra se revienta. Cuando el amor llega así, salido, la chica florece y la sombra se revienta. Cuando el amor llega así, salido, la chica florece y la sombra. El caro te reviene, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te reviene, salido, la chica florece y la sombra se revienta. El caro te revienta. El caro te reviene, salido, la chica florece y la sombra se revienta. A baño le dan sabana y ver el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasillo aburado A ver si con su potranca que lo tiene embargastado El potro da tiempo al tiempo porque eres soledad Cada unirno no puede perder la flor que le da Porque después de esa vida No hay otra oportunidad